Yo estaba solo, vivía muy triste, que creía que única que va a encontrar un amor. Es de aquello que hasta se fura mis penas, yo con tu cariño en pica y olvidar al dolor. Yo estaba solo, tan solo sonaba, que creía que todos mis sueños estaban tan mayos de mí. Hasta que la casta se cura mis penas, yo con tu cariño en pica y olvidar, y olvidar, y olvidar mi dolor. Por favor, se fueron mis penas, y llegó la felicidad. Gracias a ti, comiendo princesas, mi dolor, hoy soy muy feliz. Yo estaba solo, tan solo sonaba, que creía que todos mis sueños hasta que la casta se cura mis penas. Yucat tu cariño en pica y olvidar, y olvidar, y olvidar, y olvidar, y olvidar mi dolor. Y olvidar mi dolor. Y olvidar mi dolor. Y olvidar mi dolor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!